No sé si entre el Mundial y las vacaciones has podido leer o escuchar a Jurgen Klopp, pero en las últimas semanas ha manifestado en varias ocasiones, no en una, ha hablado sobre la jugada tuya con Salah en la final de la Champions, no te deja muy buen lugar en sus declaraciones, prácticamente viene a manifestar que lo hace Sadrede y que es juego sucio, yo no sé si tienes algo que decirle a él y si te parece normal que insista tanto en una jugada ya pasada después de dos meses y medio. Bueno, yo creo que no voy a hacer más hincapié en ese tema porque se le dio también muchísima repercusión, la opinión de cada persona pues obviamente respetable, yo ya la di en su día, me reitero de nuevo, no voy en ningún momento a agarrar el brazo a nadie, de hecho él me lo agarra a mí primero y después es un lance del juego, en ningún momento, con ninguna intención de hacer daño a un compañero de fútbol, la opinión de él pues quizá se querrá justificar de que no ganó esa final, pero no es la primera que pierde, que se preocupe de lo suyo y que deje al resto de jugadores que llevamos muchísimos años demostrando un nivel muy alto, a ver si él puede decir lo mismo de forma de entrenador. De hecho lo he votado de uno de los entrenadores porque para mí la opinión pues es totalmente indiferente y a la hora de votar los mejores entrenadores del año es uno de los que he votado para que se quede un poco más tranquilo.